En el castillo, muy cerca de aquí, la reina que estaba embarazada, y al ver que no existía cura, cuando ellos venían la búsqueda de ese flor mágica, cuando la encontraron, se la llevaron a la reina, para que se la de aquí. Y así, creo que por un tiempo, fue como nació la hermosa princesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!